Una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito. Ayer creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. ¡Para esto! ¡Cuidado! Luego encontramos esto, pero es una muñeca de comunión. Mi muñeca se ha tenido. ¡Suscríbete al canal!